Lo que vamos a hacer primero es limpiar los chiles guajillo y unos chiles pasilla Eso es a tu gusto, pero también trata que sean más o menos la misma cantidad Los pones, los lavas, los pones a remojar en agua muy caliente para después licuarlos Esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestra barbacoa Vamos a estar utilizando carne de res y carne de puerco Miren más o menos los trozos Y la cantidad pues es lo que tú quieras hacer Nosotros vamos a hacer poquita, por eso los ingredientes son pocos Vamos a estar utilizando papa Si encuentras las papitas, estas chicas cambray, pues mucho mejor Aceitunas, unos chiles en vinagre Laurel, sal Vamos a estar utilizando alguna cerveza, la que sea de tu gusto También aquí tenemos ya revuelto lo que es el chile este verde Como lo conocemos en Sonora o chile anahein o chile chilaca Cebolla morada y tomate Y también es poco porque la carne es poca Y recuerda que también tenemos el chile que pusimos a remojar Y que es el que vamos a licuar Bueno aquí tenemos el chile que vamos a licuar Nada más ponle ajo Que le vamos a poner de la pasta de ajo que hicimos el otro día También un poquito de orégano Y ya vamos a licuar Vamos a poner el chile que licuamos en la carne Y vas a hacer como que la estás amasando Para que se impregne muy bien toda la carne con el chile Vamos a poner sal Vamos a poner la carne en la otra cacerola Donde se va a cocinar Ahora agrega una capa de verduras Y pon unas papas Recuerda que las papitas pueden ser del tamaño que tú quieras Si tienes papas que sean muy grandes Pues cortalas a la mitad Pero de preferible las papitas cambraje Que son de muy buen tamaño Ahora le vamos a poner las aceitunas Los chiles en vinagre Unas hojas de laurel Y van a agregar un poco de cerveza Listo porque no le pongan demasiado Porque la carne pues va a soltar su jugo Y ahí se va a cocinar todo esto Y listo Se va a poner al fuego hasta que todo esté blando Aquí Chayla le está poniendo más papas Porque a Kevin le gusta con más papas Entonces le está poniendo un poquito más de papas Aparte que las papitas ahí Que se cocinen ahí en el chile Tienen muy buen sabor Ahora sí Vamos a poner esto en la estufa Le vamos a poner a fuego alto Y en cuanto empiece a hervir Le vas a bajar el fuego Para que esté todo muy lento Ahora sí A taparlo Y a esperar que esté esto Rápido Guau Miren que rico se está viendo esto Y huele Así es como queda nuestra barbacoa Está muy muy rica Traten de hacerla Está muy fácil Y pues como les digo Muy muy rica La estoy acompañando con una ensalada Dulce Y con unos frijolitos puercos Espero que la hagan Y ahí me comentan Que tal les fue Nos vemos en una próxima receta Bye bye